¡Qué tranqui que está hoy! Está como tocando un reggae. ¿Viste que peludías igual, no? Te pones una música de esta y peludías igual aunque no tengas pelo, aunque seas calvo. No importa, porque te invitamos a participar. ¡Ah! Para vos, Cholo. Vos también podés peludear, claro que sí. Te invitamos a participar de Quedate en Casa con Enyuta. Acuérdate que es muy fácil, le subí a Instagram un video haciendo la guitarra que vos quieras, el tema que vos quieras. Simplemente usá el hashtag Quedate en Casa con Enyuta. Mencioná Enyuta hoy y participás por premios de... Enyuta, me quedo en casa contigo. ¡Ay! Esa tiradita mirando a cámara, por Dios. ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¿Cómo una vez te imaginaste que haya teatro por WhatsApp? ¿Vos sabés que no? O sea, vos decís, ¿no? No. Es parte de la nueva normalidad. No puede ser. Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a preguntarle a esa hija. Teatro, yo le sé, pasamos por tantas veces, teatro en el aula, teatro... Claro, breve, teatro largo. Teatro breve, teatro largo. Hasta en el ómnibus, sí, también. Pero siempre como presencial, ¿no? Pero, seguro. Claro. Un impersonal, es que antes no, ¿no? Sí. Que se llevaba al teatro, en fin, pero teatro por WhatsApp. ¿De qué me estás hablando? Ah, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar con Noelia Campo y Victoria Rodríguez. Le damos la bienvenida. Venimos a... Buongiorno, buen día, ¿cómo anda? Nos va a contar de qué se trata, ¿cómo anda? Bueno, vamos a recibirla. Pará, pará, había que venir de rojo, no te puedo creer. Pará, no nos estoy viendo, porque... ¡Opa! Ya perdimos. Nosotros no tenemos... ¡Está muy bien, excelente! No nos va a saber, no nos va a saber. Es tan víctorio, muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. El flash de la tecnología. ¿Cómo va, Noelia? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿cómo va usted? Bien, contenta de este proyecto. Qué novedoso, además, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿cómo es? Sí, la verdad que es una idea muy buena. A mí fue lo que más me atrajo del proyecto. La idea de poder llevar como una especie de teatro a tu teléfono. Sabemos que el teatro es en vivo. O sea, que... Es como un radioteatro, ¿no? Es maravilloso del teatro. Es la función, tener al público ahí. Pero esto es otra forma diferente. Y es una forma bastante íntima de dos, digamos. La persona que va a escuchar esta historia que nosotros le vamos a representar. Y uno, ¿no? Su personaje, digamos. Perfecto. ¿Cuántos actrices y actores? Son unos cuantos. Son seis. Seis en total. ¿Somos seis o somos... Nosotros somos ocho. Ocho. Ah, ocho, es verdad. Ocho en total. Somos ocho. Estamos, nosotras dos. Está Ignacio Cardoso, Germán Weimer. Está Delfina Martínez. Está Leo Chavarría. Gustavo Zafores y Rogelio Gracia. Ahí va. ¿Y cómo va a funcionar Amores de Cuarentena? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo participamos? A mí me encantaría insistir en explicar un tema. Porque así como fue muy novedoso para nosotros y nos costó entender de qué iba, me imagino, para el que está de afuera y ve Amores de Cuarentena, elegí al artista que quiera compartir una experiencia de amor. ¡Ojo al gol! Esto es ficción. Esto es un libreto del argentino Santiago Dolosa. Ajá. Que tiene como origen algo súper interesante. Y son estudios que ya se están haciendo de cómo está pegando la cuarentena, ¿no? Hay un aspecto muy psicológico y emocional que da cuenta de que sea porque estás solo o porque estás acompañado y no pasándola demasiado bien. Entrás como en un tiempo de Kairos, ¿viste? En el que el crono se disipa un poco y vos, no sé, el pasado vuelve. Sobre todo aquellas cosas que no cerraste bien. Claro. Y el retorno de los ex es como, hay una especie como un denominador, ¿no? Un ex aburrido, una ex aburrida con cosas pendientes. Y bueno, y a partir de ese análisis que hacen los especialistas, Santiago Dolosa tiene esa idea. Entonces genera un libreto que es como desde el lado de ese amor del pasado que te empieza a mandar mensajes. Entonces es un mismo libreto, pero claro, cada actor o actriz se puede tomar la libertad de alguna manera de ponerle su impronta sin separarse mucho del guión. Pero de ponerle su impronta y como además no solo es audio, también podés mandar fotos o sonidos y demás. Cada uno ahí puede aportar lo suyo para construir un mundo de bien íntimo y personal. Ahora, quiero ir un paso atrás, más allá de todo esto que está pasando. Decime. Vos elegís al actor o a la actriz y por 14 días pagando la entrada. Y por 14 días vas a estar recibiendo a tu celular un mensaje de WhatsApp con esto que te estoy diciendo. Claro, perfecto. Bueno, pero a eso quería ir. A eso quería ir. No es interactivo, tú no le vas a poder contestar a la persona. Claro, pero a eso quería ir. Yo no conozco cómo es. Entro a la plataforma, me inscribo, ¿ok? Tengo los ocho personajes. Elijo a uno. Y ahí empieza ese ida y vuelta. Ahí me empiezan a contar. Ahora, la pregunta es, ¿es un ida y vuelta o no lo es? No, exacto. No, no es un ida. Es un ida. O sea, vos, es como si te pusieras a escuchar radioteatro, ¿entendés? Como si de alguna manera te dedicaras a escuchar y asociar o jugar con la imaginación a lo que te puede estar diciendo alguien que formó parte de tu vida, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero tú no podés contestar. Si me querés bloquear, marchaste. Te voy a llegar igual. Lo que me resulta interesante de esto también es que como cada actor lo hizo según su impronta y su forma de ser y Jimena Echeverría, que es la directora, nos iba como tirando piques, pero muy mínimos. Ella nos dio muchísima libertad para la interpretación de estos mensajes, videos, fotos, imágenes, canciones que vamos mandando al, digamos, espectador que escucha también. Lo interesante es que capaz que vos elegiste un actor o una actriz y seguís esa historia, pero después te viene la curiosidad de decir cómo haría esta historia, yo que sé, Victoria Rodríguez. Entonces agarrás y volvés y sacás la entrada y ves la historia de Victoria Rodríguez, porque por más que el texto es el mismo, hemos tenido muchísima libertad para la interpretación y para lo que elegíamos de cómo transmitir ese texto, que a veces era a través de un audio, a veces era a través de fotos, a veces era a través de canciones. Claro, claro. Va el ingenio, como vos decís, ¿no? Va el ingenio y lo que le pone cada uno, tal cual. Me parece que está bueno eso. O sea, a mí, como espectadora u oyente, me generaría curiosidad decir, ay, bueno, ¿cómo está haciendo esta historia? ¿Cómo me llegaría esta historia de este otro actor? Que eso me parece que también está bueno y también que generaría mayor venta de entradas, que es importante porque parte de lo que se recaude con las entradas de esta obra teatral a tu WhatsApp va a ir para instituciones y escuelas teatrales que en este momento no están viviendo, digamos, claro. ¿Ya se puede empezar a escuchar o ver estas obras? ¿A partir de mañana? Bueno, entrena el 6 de mayo. Mañana. ¿Y a dónde hay que ingresar? Podés ingresar a la página de Instagram directamente de Amor de Cuarentena, pero en Red Tickets UI están puestas absolutamente la forma para entrar y pagar y elegir el actor. ¿Y para ustedes qué fue lo más desafiante a la hora de crear ese personaje? Para, no sé, ¿no me querés contar? ¿O después contá yo? Dale más primero que yo recién hablé bastante. Bueno, en realidad a mí lo que me generó un poco más de ansiedades es la forma tan solitaria en la que se trabajó. Acá no hubo contacto con otros actores, yo me muero por saber cómo lo hizo Noe, cómo lo hizo Rogelio, no sé cómo lo hicieron. El único contacto era con Jimena, que a su vez quedaba mucha libertad. Entonces, cada tanto grababa una diólogo, es por ahí como para tener un mínimo feedback y saber si voy encaminada. Claro, claro. Pero a la vez, lo bueno de esa forma de trabajar, me di cuenta al final, es que termina potenciando la naturaleza o la esencia de esta obra online. Y es cada vez más, lo intimista que es, es bien personal, ¿entendés? ¿Y en tu caso, Noelia? Para mí, un gran desafío fue cómo vestir eso que estabas diciendo. Porque más allá de que uno lo actúa y es un personaje y interpreta eso de una forma muy naturalista, muy realista, también tenés que aprovechar el medio, que no es el medio teatral al que estamos acostumbrados, digamos. Claro, claro. O sea, vos sos tu escenógrafo, tu sonidista, tu iluminador, ¿no? Claro, vestuario está todo. Entonces, claro, a medida que ibas grabando los capítulos, me pasaba a mí que se te ocurrían otras cosas, o cómo sonorizar, o qué podía estar de colchón de tu mensaje, en qué lugar de tu casa estarías, si estarías con la ventana abierta o cerrada, si estarías haciendo algo, ¿no? Como toda esa parte, pensar esa otra parte que también le hace a este formato, para mí fue realmente un desafío. Y ahí Jime fue como un puntal muy importante, porque ella también nos iba tirando piques, ¿no? De lo que podía suceder, según lo que uno estaba contando en ese... ¿Se hizo en Argentina también? Se hizo en Argentina, en muchos países, y hasta en Europa, Portugal y España. Brasil, creo, Colombia, varios países. ¿Llegaron a ver algo de ese material? No, yo no, no. O sea, estoy en serio, no soy bueno. Nosotros estamos estrenando esto. En Uruguay se está estrenando. Se estrena primero en Cádiz, después en los otros países. Ah, 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 ok, ok. ¿Y qué pasa cuando es la interpretación a través de la voz? ¿Qué pasa con lo corporal que uno está acostumbrado a verlo? Obviamente en el teatro, en la parte de verlo presencialmente, ¿no? ¿Cómo cambia o sigue el mismo método? Para mí eso fue un desafío, en realidad, porque puntual, ¿no? Porque lo que a veces, a través del lenguaje y la expresión oral, no necesitas acentuar o especificar, porque lo estás haciendo con el cuerpo, con una mirada, con un gesto. Acá, esa pura voz, a mí me fascina ese desafío. ¿No? ¿Cómo usar la voz para levantar imágenes? Más allá de lo literal de la palabra que estés diciendo. A ver, que tema los silencios, ¿no? Son fundamentales. Creo que ese es parte del juego. Claro. Creo que eso es la clave. Y como aquel que quiera, aquella que quiera ser parte, ¿no? De este teatro, una vez que uno compra la entrada, ¿maneja los horarios, los tiempos? ¿Cómo es? ¿Cómo llega al teléfono de uno? Bueno, cuando entras a Red Ticket, si compras la entrada, elegís el actor y ahí creo que tenés que poner tu número de celular y ahí primero te llegan unas instrucciones de cómo van a ser, digamos, cómo van a ser estos 14 días. Y a partir de eso ya empieza a correr y te van llegando los... Te llega un capítulo por día, digamos, a tu celular. Te puede ser en un mensaje o en varios mensajes o así. Y en el correr de esos 14 días, como tú decías, de repente puedo estar escuchándote a ti y puedo cambiar dentro de esos 14 días también ir a escuchar la Victoria, por ejemplo, o tengo que dejar pasar esos 14 días para comenzar con otro. Eso no lo sé si podés hacer... Te estás complicando, Victoria. Te estás complicando, Victoria. Bueno, yo creo que si compras... Lo que pasa es que tendrías capaz que poner otro celular. No, esa información no estaría tarde. No, no es. Cómplen de a uno, cómplen de a uno. Cómplen de a uno y cómplen los ocho. Una Corvalchis y después otra Corvalchis. A ver, chicas, si no tienen toda la información, la llamamos otro día, ¿eh? No, teníamos la información. Ustedes tienen necesidad de preguntar. Y lo que pasa es que nosotros somos así. Nosotros tenemos creatividad. Claro. San Caro vino creativo hoy. Claro. No, no, pero hay algo que capaz que... Y esto es en serio. No como tarquistas, ¿entendés? Claro, sí, obviamente. A los artistas se les perdona todo, absolutamente. No, pero otra pregunta... Y más mañana, ¡ojo! Otra pregunta que las voy a meter en un brete, diríamos, Telongo, es... ¿Qué pasa? A mí me empiezan a bajar los capítulos. Elijo a Noelia, me baja el primer capítulo. ¿Se borra después o queda? Porque yo eso lo puedo llegar a compartir con otra persona sin que pague la entrada. ¿Cómo es eso? ¿Lo saben? Si no, me lo contestan la semana que viene, ¿eh? No escucho, me perdí, se desconectó. Se me desconectó. La pregunta es, yo elijo a Noelia. Se está tomando el pelo. No, no, no saben, no lo saben. No, no escuché eso. Escuché que se desconectó. No, la verdad es que no, no sé, se puede reenviar el audio. Ajá, perfecto. Me parece que hay un mecanismo que no... Que no te lo permite. Y también hay que pensar que aparte de nada, saber que aparte de vivir esta experiencia... Claro, por supuesto que hay que apoyar, pero viste cómo somos los uruguayos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces vamos a aportar. Pero está buenísimo eso de que aparte te llegue a vos, ¿no? Claro, va a poner unas pilas. Si no, te lo reenvía un amigo y no es lo mismo. No, te lo está mandando Victoria Rodríguez. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Y un consejito, si están en pareja, blanqueen con la pareja que van a comprar una entrada. Claro, claro, tal cual. Chicas. No vas a tener que encerrarte en el baño y escucharlo cada vez, y por ahí capaz que agarran el celular, si es un problema. No, tal cual, tal cual. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos y volvemos a hacer la nota cuando tengan toda la información. ¡Dale! ¡Qué peleador! ¡Estás extraño! Beso grande a las dos. Gracias. Mucha suerte. Me voy, me voy, yo me voy. Me voy, no, no puedo estar así, no puedo estar así. ¡Qué peleador! No, no, pero no puede ser. Me voy a tomar una sopa, ya está, ¿sabes qué? ¡Ay, por fin! Porque me siento el rey. Todavía no está conectada. Voy a conectarla. Ahí está. Ahora sí, ¡ahora sí! Me siento el rey de la correa.